Y yo me he subido hasta tus sonras de peligro Hazlo por lo que te lo siento, si te olvides que me llego Si te pido un beso, venganlo, yo sé que estás pensando En un tiempo intentando, cuando estoy caminándolo Sabes que tu corazón conmigo está sepano Sabes que esa un pa' está buscando Me empiezo a tener mi boca, mirá que todo te sabe Quiero, quiero, quiero ver como amor a mí te cabe Yo no tengo risa, yo que quiero dar el viaje Me pasé molesto, me pasé a dar Pasito, pasito, sube suavecito Nos vamos pegando, poquitito, poquito Cuando tú me besas, tú me se despeza Estoy de malicia con tu tecauteza Pasito, pasito, sube suavecito Nos vamos pegando, poquitito, poquitito Y es que esa belleza es un tropecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza hoy Lo es, lo es Lo es, lo es, lo es Lo es, lo es, lo es, lo es